La Fiscalía General de la República de El Salvador informó la tarde de este viernes 2 de julio que el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó ejecutar acciones contra el partido político ARENA con el objetivo de recuperar el dinero desviado en el caso Taiwán, esto luego de una solicitud de embargo hecha por la Fiscalía. Para el proceso de allanamiento, las autoridades cerraron las calles del perímetro, conformadas por al menos dos cuadras alrededor de la sede de ARENA. Por su parte, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo en Twitter que la cartera estatal inmovilizará 2.9 millones de dólares de la deuda política del partido ARENA como respuesta a la solicitud del fiscal general Rodolfo Delgado. El fiscal de la República dijo en conferencia de prensa desde las instalaciones del partido ARENA que serán dos bienes inmuebles y 17 vehículos los incautados al partido y detalló que serán alrededor de 3.9 millones de dólares los que el Estado recuperará a través del embargo a ARENA. En tal sentido este día, aproximadamente a las 10 horas, agentes auxiliares de la unidad fiscal especializada de extinción de dominio y del grupo contra la impunidad, presentaron una solicitud ante el juez especializado a fin de proceder a extinguir los bienes del partido político Alianza Republicana Nacionalista. Como ustedes recordarán, entre los meses de octubre del año 2003 a abril del año 2004, el expresidente Francisco Flores recibió una serie de donativos del gobierno de China, Taiwán. Estos dineros estaban destinados para nuevos proyectos específicos que tenían que ser ejecutados en favor de la población salvadoreña y que eran para que se ejecutaran las obras de reconstrucción en nuestro país a raíz de los desastres naturales de los terremotos del año 2001. El pasado miércoles 23 de junio, la Fiscalía General también anunció que comenzaría un juicio civil contra el banquero Mauricio Somoyoá y quien fuera cómplice del expresidente Francisco Flores en la supuesta malversación de 10 millones de dólares donados por Taiwán. Según la Fiscalía General, el exmandatario Flores se apropió de 5 millones de dólares y los otros 10 los desvió a cuentas del partido Alianza Republicana Nacionalista. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.